puede ser o anuncio suscríbete y así no tendrás anuncios al chile ya en mi vida tener un suscriptor en twitch y ya me resigné y dibujé mis emotes con tanto cariño cuando baje el precio del dólar no 98 no puede ser noventa y ocho por si no 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 puede ser no puede ser no 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 es lo que yo no quería no 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 por qué por qué dios dios no puede ser me mató ese noventa y ocho me acaba de matar me mató ya no puedo más gente lo sigo intentando ya hasta aquí lo dejo ya no sé qué hacer toca dropearlo y pasártelo no maldito virus un noventa y ocho sigue ya lo tienes sigue no puede ser no puede ser no te lo puedo creer ya estaba ya estaba ya estaba ya estaba ya está celebrantes de tiempo también ya déjalo quiero mi vida no puedo creerlo no puedo creer cómo te vas a morir ahí desde el inicio lo dije quiero clip de eso quiero ver cómo me moré ay no eso sí me dolió horrible ayúdales